El Señor José Espinosa El Señor José Espinosa Para ganarse el apodo como el famoso tornado Para ganarse el respeto primero hay que demostrarlo Primera eliminatoria, Futuriti del mismo año Y el tornado como hueso ya lo tenían preparado Todos sabían del poder que el tornado ya traía Primera eliminatoria, muy fácil la ganaría A la hormiga de Don Cruz y al fiscal de Tres Marías Señor Fernando Herrera, hasta los Ángeles Caliporrea Y estos son los Mendoza, ¿quién más quiere? ¡Primo! Segunda eliminatoria, dos grandes se toparían Nicho les trajo un caballo, las apuestas dividían Y del Meritito Jalisco y el tornado ganaría Finos y caros caballos en la final se veía El careto de Tres Cruces parecía que ganaría Pero el tornado en la rienda fácil se coronaría Ese carril en el 2000, nuevo campeón ya tenía Y la cuadra a los arados, la foto se tomaría También al inquebrantable a la lista se metía